vamos vamos a continuar con la persistencia vale entonces quien me ofrece el spring framework me ofrece lo que es el jta que es la gestión de las transacciones hacer una transacción sabéis lo que es en base de datos una transacción es garantizar que los accesos son atómicos o se hacen bien del todo o no se hace nada pero no se quedan a medias entonces me ofrece gestionar los las transacciones de una manera muy fácil es si a un método yo le pongo la anotación de tras de transaccional significa que todo que ataque esa base de datos con ese método es atómico vale me ofrece jdbc que es jdbc es un conector desde el punto de vista de java hacia la base de datos es decir me permite conectar con base de datos desde el punto de vista de java y yo podría atacar con sql a las bases de datos entonces yo haría cosas como esta o jdc plantilla de jdc y le hago una query y le pongo aquí mi código sql entonces lo que está haciendo es que te lanza ese código de sql a base de datos te la ejecuta y te devuelve lo que te devuelve a base de datos entonces jdc me gestiona poderme conectar con base de datos y lanzarle peticiones sql evidentemente esto sería atómico vale lo que tú pongas aquí pero claro si hago esto no tengo 1 rm detrás y entonces yo tengo acepto la gestión de conversión del modelo de relacional al modelo de objetos vale también ofrece este sprint framework me ofrece r2 dbc que es lo mismo de aquí sólo que la conexión es reactiva y por lo tanto en lugar de volver un string lo veis con r2 me devuelve un flujo de string por ejemplo la buena petición dame todo los elementos de una tabla y que te vuelve un flux de string porque lo que hace es de vuelta una acción reactiva y este conector lo sabe a tratar con distintos tipos de base de datos vale también el sprint framework me ofrece un rm vale y soporta en este caso soporta jpa que es un estándar de accesos o un estándar de urm vale nosotros también te permitiría utilizar motores nativos pues tipo y barnet pero nativo no jpa que es el estándar no te vamos a utilizar jpa vale pero conceptualmente de igual a final prendas anotaciones también que me ofrece fijaros que aquí me ofrece o xml que es convertir tratar con base de datos de tipo xml vale luego tengo otro proyecto que es sprint data entonces sprint data que me aporta de nuevo a el sprint framework fijaros el fin data me gestiona es un acceso todavía de más alto nivel me permite acceder de más alto nivel a las bases de datos como normalmente me va a dar implementado el patrón dado lo utilizamos en la pausa acordáis de aquí ya me lo ha implementado pero aquí lo implementa se implementa en el proyecto de sprint data lo otro yo tengo un rm pero no me implementa el patrón dado vale aquí me lo da más alto nivel y me lo ha implementado con lo cual para mí es más fácil fijaros que también recordar cuando utilicéis jpa siempre debéis importar este paquete que es javas.persistence que es el estándar no importéis las implementaciones de los motores pues entonces lo importas a nivel de compresión te funciona pero cuando arrancas da fallos fijaros que el import cojáis estos paquetes que el de javas.persistence evidentemente si yo hago esta interfaz que es un estándar necesito un motor detrás un motor que implemente el interfaz y entonces puede ser hibernate o toplink open jpa object db y muchos motores por defecto a mí va a meter uno que lo que es cibernet que lo hace por defecto lo mete por detrás pero podríamos cambiar de motor y configurarlo para otro motor hay más proyectos que no vamos a ver por ejemplo este proyecto rest este proyecto es muy curioso porque coges una base de datos le pones una sola anotación y te monta un API rest que es te monta un cruz de la base de datos pero ofrecido como un API rest ¿vale? no hay capa de negocio realmente lo que hace es cambiar el interfaz de las bases de datos las bases de datos tú te vas a conectar mediante SQL ¿no? dices no lo que voy a hacer es pero solamente una anotación ¿eh? le pones una anotación y te dice montame el cruz y de pronto te monta todo y tú lo atacas y todo funciona te monta lo que es lecturas, búsquedas y demás ¿vale? ¿vale? y es cómodo yo lo he visto que claro al final no me interesa porque no tenemos capa de negocio simplemente es cuando tú de forma transparente quiero ofrecer una base de datos con un interfaz de API rest pero eso hago un cruz de estándar ¿eh? también tiene el edad que es para acceso a servidores de terceros y demás tienen más proyectos ¿eh? bueno, otro importante que vamos a ver pues el JPA y el MongoDB, estos dos ¿vale? entonces ¿qué método primero? voy a empezar con JPA ¿qué te pone? dependencias ¿vale? yo voy a manejar estas cuatro dependencias iríais a la aplicación, repito, le dais a añadir dependencias y empecéis a elegir primera dependencia que es el proyecto Lombok ¿vale? ¿os acordáis? lo tedioso que era manejar los DTOs con APAW ¿qué había que hacer? poner los atributos privados luego, constructores de sin parámetros, constructores con parámetros luego los getters, los setters, el toString, el hashcoder ¿os acordáis? luego, si cambiabas el nombre del atributo tenías como que borrar todo y volver a regenerarlo y luego, si diríamos muchos atributos, teníamos que montar un builder ¿os acordáis lo del builder? y hay que montar un builder todo era trabajo al final ¿no? bueno, pues este proyecto lo que hace es que con dos anotaciones te monta todo eso automáticamente ¿vale? entonces ya vais a ver que mis DTOs o mis entidades de base de datos ya solo tienen atributos privados y nada más y luego, anotaciones ¿vale? y esto nos ofrece el proyecto Lombok es independiente de Spring, pero está como muy integrado ya con Spring todo el mundo lo utiliza al final, porque agiliza ese proceso ¿vale? dos, ¿qué necesito? el estándar de JPA y por lo tanto tengo que poner esta dependencia Spring Data JPA, y ya me lo metes ¿vale? ahora tienes que decir con qué base de datos voy a trabajar entonces tiene varias ves que tiene MariaDB, MySQL, Oracle tiene muchos drivers ¿vale? yo he apostado por PostgreSQL pero esto es muy transparente ¿eh? porque podemos cambiar de motor y prácticamente mi código no cambia más que nada porque esta es gratuita luego encima, Heroku me da hospedaje gratuito de Postgre entonces me lo ponía fácil porque Heroku no da hospedaje gratuito de MySQL entonces tienes que buscarte a alguien quien te da MySQL por ahí ¿vale? y luego, evidentemente sería un rollo lanzar los test y tener que tener arrancado el motor de base de datos ¿no? ¿lo veis? entonces ¿qué hago? utilizo este motor de base de datos que es H2, ¿lo conocéis? es un motor de memoria muy ligero que yo lo voy a utilizar solo para hacer test de tal manera que cuando yo lanzo los test de mi aplicación en lugar de tirar del motor de base de datos de Postgre tira de H2 que implementa, ambos, implementa JPA ¿vale? y este es un motor ligero que se monta en memoria pero funciona exactamente igual que si fuera una base de datos tipo SQL entonces para mí es transparente de tal manera que yo puedo lanzar test sin tener que arrancar los motores de Postgre ¿vale? ¿lo veis? y por eso tengo estas cuatro dependencias el base de datos el motor embebido el conector a base de datos de tipo Postgre pero esto tenemos que instalarlo ahora es decir, hay que instalar esta base de datos y arrancarla para poder funcionar porque son ajenas a Spring ¿vale? estas están embebidas que es solamente para hacer test y luego ya tenemos el estándar de JPA que es lo que ve a las anotaciones y el Lombo que es el proyecto ¿vale? también aquí he hecho la alteración no tenemos no tenemos aplicación por lo tanto este proyecto de JPA lo he hecho como una librería para que tengáis una alternativa que vale imagínate que tenemos un proyecto que es una librería que lo puedo utilizar para otros proyectos como engancharlo entonces es sin aplicación por lo tanto no tengo un Spring Boot Application eso significa que la configuración es un poco más complicada también quiero que vierais otro tipo de configuración ¿vale? vosotros claro todo esto ya está gestionado en el TPV hay una aplicación todo está configurado y os toca más escribir código nada más no tenéis mucho que configurar ¿eh? ¿vale? pero aquí vemos como es una alternativa va ¿qué ocurre además? que cuando hagamos test vais a ver que ya no hace falta hacer una anotación hay que poner dos, tres, cuatro anotaciones en cada test porque hay que configurarlo decirle dónde están los fichos de propiedades y tal ¿qué ocurre? que es un poco rollo si vas a hacer un test tenéis que poner cuatro anotaciones a mí me vuelve un poco loco ¿qué hemos hecho? hemos creado una anotación que llamamos test config que es como que coges cuatro anotaciones las empaquetas con una sola anotación que yo he llamado test config y utilizo esta anotación para cualquier test ¿lo veis? que es lo que yo había hecho en APAO para quitaros ruido de vuestra cabeza ¿lo veis? entonces ¿qué voy a hacer? claro si yo tengo que configurar tengo que configurar dos fichos de propiedades el estándar que es el de desarrollo que es este de aquí que de tal manera que cuando yo arrancaría funcionaría con Postgre en torno a desarrollo pero si lanzo los test quiero lanzar este fichero de configuración el de propiedades de test tengo dos fichos de configuración el de test y el de entorno de desarrollo que es como está hecho en el TPV de tal manera que podéis lanzar los test sin lanzar ningún motor pero si arranqué la aplicación en local tenéis que tener previamente arrancado el motor de Postgre porque si no no va a funcionar la aplicación porque va a tirar de esta aplicación ¿por qué lo hacemos así? para que podáis atacar luego a la base de datos a ver cómo están creando las tablas aunque no lo necesito pero a veces te ayuda si algo falla a ver cómo estoy creando las tablas detrás y así comprueba las tablas ves si están bien creadas y demás ¿vale? entonces que necesito configurar el H2 cuando es test ¿y cómo lo hago? utilizo el estándar ¿ves que? esto está sin comentar ¿lo veis? y esto está comentado lo que digo es que me utilice el conector de driver de H2 y ataque a esta base de datos en cambio en torno de desarrollo le digo me conectas a esta base de datos que esto es el estándar si instaláis Postgre sin tocarlo se instala en el puerto 54.032 o 5.432 perdón y ataco a esta base de datos ¿vale? el usuario vamos a utilizar este usuario Postgre ¿vale? y cabe en blanco porque si no no va a funcionar yo ya diré para instalación esta estándar para que tengamos todo acceso sería base de datos externa y esta es una base de datos en bebida y me hace muy cómodo todo porque digo si no para las partes tenemos que estar a toda la base de datos es un poco follo ¿eh? ¿lo veis? vale entonces ¿cómo funciona el proyecto de Homebox? ¿eh? es cuando yo hago un DTO una entidad o lo que yo quiera que voy a poner anotaciones aquí y ahí me genera automáticamente la más importante esta anotación arroba data con esta anotación me está creando los getter los setter el tostring el echo y el hashcode y los constructores con argumentos requeridos automáticamente y yo pongo esta anotación ¿vale? segunda anotación como sprint necesita un constructor sin parámetros le tenemos una anotación que es que créame un constructor sin parámetros ¿vale? y normalmente son las dos obligatorias pero claro hemos visto que es incómodo manejar cuando tenemos muchos parámetros es incómodo manejar un constructor con muchos parámetros ¿y qué le ponemos? estas dos anotaciones más que esta es para que me haga un builder te le pones builder y te construye un builder sobre ese DTO entonces y aquí es el constructor con todos los parámetros entonces ya puedo utilizarlo así DTO.builder o sea que ahora es como iba ¿no? y ahora .id .ta .ta y demás y ya está entonces solo tengo este código realmente ¿vale? además tiene esta anotación que es este de aquí de singular ¿lo veis? cuando manejáis una lista cuando manejáis una lista si queréis que el builder puedes hacer este tipo de ataque .ta 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 ¿lo veis? le tienes que poner esta anotación que quieres que el builder tenga accesos singulares de un valor si no lo pones tendrás que poner aquí .ta en plural si le pones singular te permite poner .ta .ta entonces ahora ya claro el builder ¿qué haríamos? copy paste para todos los DTOs y se acabó ¿lo veis? problema que va a generar esto que claro genera muchísimo código que no probamos evidentemente doy por hecho que no se va a equivocar Longbox no probamos pero entonces me baja la cobertura y vas a ver que mi DTOs como tienen tanto código que no hemos probado te dice una cobertura del 25% que yo no voy a probar algo que yo no genero voy a confiar en Longbox no voy a perder tiempo ahí entonces por eso ahora con Longbox no hay límite inferior de la cobertura de los DTOs no podemos olvidar que si tienen 20% tienen 20% porque yo es que no hay nada que probar ¿lo veis? entonces ¿en qué me voy a fijar? en la cobertura de los setpoints y en la cobertura de los servicios los DTOs me voy a olvidar no os preocupéis si no llegamos al 80% aquí no intentéis llegar es absurdo ¿lo veis? y ya está ¿vale? con esto vamos a hacer el proyecto Longbox y me voy a quitar bastante ruido sobre todo cuando hagamos las entidades los DTOs ahora son DTOs más inmediatos son más parecidos a los entidades de Angular ¿eh? aún así no llega a lo de Python los Python son impresionantes lo vais a ver que es mucho más sencillo ¿vale? vale ahora vamos a repetir este problema es ¿vale? ¿cómo me monto yo a la capa de datos si tengo una entidad sin relaciones? y entonces ¿qué hay que poner? la notación entidad aquí entonces mi clase va a ser va a tener atributos solo atributos privados porque tendré anotaciones de Longbox y pondré esta anotación que es para que se convierta en una entidad que es arroba entity en este en este momento ya tenemos persistencia en base de datos ¿vale? y el resto de anotaciones fijaros que son de Longbox ¿lo veis? entonces ya tenemos una tabla en base de datos es una tabla sin relaciones que es lo más sencillo sin relaciones no es lo más normal es raro ¿no? tener tablas sin relaciones y luego ¿qué hay que hacer? obligatorio para que sea una entidad necesitamos clave primaria obligatorio entonces un atributo tiene que ser de clave primaria ¿vale? y pero si esta clave primaria la ponemos de manera forzada porque a mí no me interesa no me interesa para nada ¿qué podemos hacer? poner que sea autogenerada y me olvido de ella por lo tanto es obligatoria id pero si no me interesa autogenerada y me olvido como si no existe yo ataco por nick y ataco por nick ¿vale? claro por defecto se llama así la tabla y por defecto cada campo en la base de datos se llama como tú le llames aquí ¿lo veis? entonces yo puedo hacer anotaciones para alterar este concepto es decir puedo hacer una anotación que es column por ejemplo para que se llame distinto en la base de datos porque no quiero que se llame nick se llame otra cosa por ejemplo hay un error que me dio en el tpv y claro a mí me costó encontrarlo casi tres horas ¿eh? que había llamado a una clase user ¿vale? user de toda la vida ¿no? y la dejé tal cual cuando arrancaba postgre me fallaba con h2 no me fallaba empiezo a probar a probar a probar hasta que me me di cuenta que el nombre de user es prohibido en postgre claro el que tiene más experiencia con postgre ya lo sabía yo no lo sabía y como ha funcionado a mí me funcionaba con mysql me funcionaba con h2 no imaginaba esto hasta que hice poner una anotación y dije vale la base de datos no se llama user se llama user de mew ¿entendéis? le tuve que cambiar el nombre de la tabla entonces a veces viene bien estas anotaciones para cambiar nombres pero bueno al final aprendo como todo ¿vale? lo cuento para que no os pase ¿no? porque los que ya me han manejado postgres antes supongo que ya lo sabíais ¿eh? dos por ejemplo los enumerados ¿cómo se guardan? de forma automática se guardan como valores numéricos si quiero que se guarden como valores de string le tengo que poner esta anotación y decírselo oye guárdamelo como un string no con valor numérico en el numerador por ejemplo si tengo una lista normalmente no la voy a poder hacer en bebida y voy a tener que hacer poner esta anotación para que me cree una segunda tabla con la lista y me la ponete ¿vale? de las listas necesitas poner esta anotación ¿vale? y si un elemento no queremos que sea persistente de poner esta anotación de que no sea persistente hay más anotaciones pongo un poco las más básicas para que nos podamos defender ¿eh? ya tengo hecho mi entidad ¿qué me falta? en el patrón DAO el gestor para dar de alta la gala función SCRUD que es mi gestor y aquí es muy sencillo simplemente acordaros que heredamos heredamos de este interfaz genérico lo parametrizo a mi entidad y a mi clave primaria que sería pues tipo entity digo aquí sin relación y la clave primaria de tipo entero lo quito las parámetros TID y ya tengo mi capa DAO y ya está implementado mi capa DAO ¿vale? lo hace solo ¿lo veis? por lo tanto recordando lo más importante para que sea entidad necesita entidad la roba de entidad y necesita clave primaria obligatoriamente el resto es todo opcional y dos para que tengamos los parámetros necesitamos costor sin parámetros y la notación de roba data que son los dos obligatorios el resto son opcionales si queremos un builder o no no, antes yo lo pongo porque me es más cómodo ¿lo veis? vale ahora relación de composición y veis esta técnica la utilizo de sin relación composición y agregación lo hago siempre cuando me enfrento con un nuevo ORM me planteo los tres porque aquí tengo todas las posibles soluciones ¿vale? y cuando hago Python voy a repetir este proceso pero con Python ¿vale? entonces aquí composición si es composición significa que este objeto solo pertenece a este de aquí y esto de aquí solo pertenece a este de aquí ¿se acuerdan lo que era composición? ¿no? vale entonces tengo dos alternativas cuando es 1-1 lo puedo hacer embebido lo puedo hacer embebido que es lo más fácil para mí una sola tabla y así ahorro en accesos ¿qué voy a hacer? le pongo esta anotación que es embebible ¿vale? y a la relación ¿veis la relación? le tengo que poner esta anotación que es embebido Mongo era más sencillo ¿os acordáis que Mongo no ponía esas anotaciones y funcionaba? ¿vale? aquí no aquí hay que poner anotaciones que esto es relación de tipo embebido y este es embebible cuando es embebible no necesita clave primaria porque la clave primaria la va a coger de aquí ¿vale? ¿lo veis? entonces simplemente esta anotación y esta de aquí relación 1-n 1-n la podríamos hacer embebido pero si la hacemos embebido me la va a meter como un array de bytes entonces eso es un problema porque a la hora de que me dé un fallo en la aplicación no puedo atacar la base de datos porque no las entiendo entonces muchas veces lo mejor es hacer una segunda tabla no la hacemos embebido para no hacerlo embebido simplemente ponemos otra vez anotación entidad anotación entidad y en la relación le ponemos relación 1-a-muchos y ponemos esta anotación de 1-a-muchos ¿vale? ¿qué ocurre? que como es embebido si yo borro este objeto ¿tiene sentido que exista este? en composición no tiene sentido ¿lo veis? entonces ¿qué se suele hacer? que a esta anotación le pongo cascada que significa cascada de tipo total es decir que si yo borro esto se borra esta si yo creo esta se crea esta de forma automática y eso es la cascada pero cuidado solo podéis hacer cascada si estamos trabajando con composición no se os ocurra hacer cascada con agregación porque la liáis ¿entendéis? ¿vale? evidentemente si es embebido la cascada es indirecta porque al borrar se borra ¿no? lo veis es como implícita en cambio aquí hay que escribir la cascada ¿vale? en la relación ahora vamos a ver el código cuando tú pones privado y un nombre de identidad ahí pones la anotación delante de privado la pones en la relación esto tienes que verlo como aquí que hay un private en identity de tipo en identity y delante de ese private pondríamos estas anotaciones y entre paréntesis pones la cascada que abre paréntesis y pones tipo de cascada y pones este valor aquí pero entre paréntesis ahora vamos a ver un ejemplo en código te quiero que os quedéis con el concepto de la cascada ¿vale? y podríamos hacer si tuviéramos un array podríamos hacerlo embebido ¿cómo se hace un array embebido? pues simplemente el array debería implementar el interfaz serializable para que pueda convencer un array de bytes y nada más y aquí hay que poner esta anotación que es arroba log que es gigante para que te crea un array de bytes sin límite y pueda embeber ese contenido pero repito si hacemos esto embebido luego aquí no podemos atacar habría que atacar con una fachada tipo Java para atacar a base de datos con SQL directo no lo sabríamos manejar ¿vale? y me quita libertad porque siempre en la base de datos cuando hay problemas hacerlo a través de SQL me arregla muchas cosas ¿lo veis? ¿vale? para hacer la capa lo que es el gestor la capa dado es igual que antes simplemente le damos y ahora me queda el tercer caso cuando es agregación es decir que este pertenece a muchos y puede ser de n a 1 o de n a n ¿vale? de n a 1 ¿vale? de n a 1 ¿lo podemos hacer embebido? podríamos hacerlo embebido jamás jamás ¿por qué? bien por lo que os atrevéis a decir algo ¿eh? el resto está asustado y yo no digo nada bien ¿sabes? por atreveros jamás ¿por qué? porque ¿cuántos esta cuántos pertenece? a muchos por lo tanto si tú lo haces embebido solo está en 1 entonces ¿qué tienes que hacer? duplicarlo y eso se necesitaría replicación tener redundancia en base de datos y si habéis visto base de datos eso es muy dañino ¿lo veis? entonces por eso nunca se hace embebido con desagregación ¿vale? porque pertenece a muchos solo se hace embebido cuando es 1 a 1 y es composición pertenece a 1 ahí puedo hacerlo porque solo pertenece a este ¿vale? entonces la relación es de 1 a muchos no se hace embebido por lo tanto es entidad y entidad y la relación ahora es de muchos a 1 ¿veis? la palabra ha cambiado mini 2 a 1 ¿vale? aquí haríamos cascada ¿podríamos hacer cascada? jamás ¿por qué? porque claro la estamos liando porque este puede pertenecer a varios si tú borras este y borras este ha dejado cojo una relación ha dejado corrupta ¿lo veis? entonces aquí cascada nunca se aplica y además esto es una actividad normal y corriente por lo tanto tiene su clave primaria igual que siempre ¿veis? clave primaria y entidad clave primaria y entidad relación muchos a 1 ahora la relación muchos a muchos ¿qué voy a hacer? una tercera tabla con la relación pero eso te lo hace automáticamente el motor de ORM entonces aquí pondremos many to many muchos a muchos ¿vale? lo demás es igual entidad id y se acabó de hecho he utilizado la misma clase porque podría ser la misma clase me da igual pero ya se pone muchos a muchos ¿lo veis? vale los daos igual hereda del JPA repository y me lo implementa automáticamente Spring ¿eh? y ahora viene una problemática gorda que es ¿cómo resolvemos la herencia? la herencia en base de datos las bases de datos no soportan herencia entonces como no soportan herencia hago pseudo aproximaciones pero no puedo hacer herencia de verdad ¿vale? entonces tengo se hace así es decir yo pondría aquí esta notación de que estoy trabajando con herencia pues tengo una clase que era de otra y esta clase que era de esta que está que era de esta ¿vale? entonces tengo que poner herencia entonces tengo que poner que estrategia voy a hacer una aproximación con herencia y tengo principalmente dos estrategias o una tabla simple o una unión de tablas ¿vale? son dos estrategias distintas sus beneficios y sus problemas una tabla simple significa que por cada clase concreta hago una tabla para todo a la vez y está todo mezclado en una sola tabla ¿vale? todo mezclado entonces cuando yo accedo a este objeto tengo que acceder a tres objetos ¿lo veis? entonces si está todo mezclado es rápido porque un solo acceso recupera tres objetos ¿problema? claro que yo aquí tengo un atributo que esta no lo tiene pero si tengo todos mezclados todos los atributos tienen que estar en todos los registros entonces aparecen muchos null ¿lo veis? porque cuando tengo un objeto de este tipo este atributo no existe pues aquí aparecerá pero como un null en la tabla o al revés entonces desaprovecho memoria desaprovecho memoria mejoro velocidad de acceso ¿vale? evidentemente hay muchos null y bueno pues no cumplimos ciertas formas normales ¿lo veis? ¿no? pero como hoy en día el byte es muy barato comparado con el tiempo normalmente no es un problema que haya muchos null porque el byte es barato hoy en día ¿vale? y la otra estrategia es esta de aquí que es una tabla por cada objeto y es decir si tengo uno, dos, tres dos concretos tendría dos tablas una tabla para cada objeto concreto una tabla por aquí otra tabla por aquí ¿vale? si tengo esta de aquí y puedo tener a lo mejor otra tabla por aquí entonces ¿qué voy a tener? ¿qué me permite? a la vez que hago un acceso te voy a acceder a distintas tablas más lento optimizo los accesos ventaja las migraciones son mejores si aquí añado un tercer clase concreta voy a añadir otra tabla nueva no tengo que hacer migración ¿lo veis? en cambio con la estrategia de la sola tabla no puedo añadir una nueva clase porque ya tengo los registros no son compatibles por lo tanto tengo que hacer migración de base de datos segundo problema ¿lo veis? pero bueno son dos estrategias y distintas si le ponemos esta anotación ¿lo veis? mapeado las hiperclases aunque utilicemos este tipo de herencia no se crea una tabla se junta a la anterior ¿vale? bueno vamos a empezar a instalar Postgres ¿vale? os he dejado aquí un poco en la línea os bajáis la versión hay varias maneras de instalarlo podéis instalarlo como es vuestro portátil podéis hacerlo como queráis yo solamente siempre bajo el zip para arrancarlo cuando yo quiero porque tenemos lo portátil sin nada si empiezas a meter en base de datos siempre todo arranca todo ¿vale? yo os digo que lo haríamos con un zip para arrancarlo de forma por consola y tumbarlo para que no arranque de forma automática en Windows lo podéis poner como servicio y arrancaría siempre o en Linux como demonio como queráis ¿vale? yo digo esta técnica si ya lo tenéis instalado podéis tirar de vuestra instalación eso sí comprobar que tenemos los datos estándares ¿vale? entonces sería nos bajamos el zip lo descomprimimos y lo primero que tenemos que hacer es inicializar las bases de datos porque se baja el postgres pero no tengo base de datos te colocas en la carpeta bing de donde lo hayas descomprimido y ejecutas este comando que es inicializa la base de datos en una carpeta que es .data y utilizas este usuario sin contraseña entonces tendríamos una base de datos locales de postgres no protegidas ¿vale? ¿y ahora qué me tocaría? cuando quiero utilizarlas tengo que arrancarlas y luego cuando no quiero las tengo que parar entonces para arrancar la base de datos os situáis la carpeta bing y ejecutáis esta línea de comandos y arrancáis la base de datos cuando queráis tumbarlas os colocáis la carpeta bing y ejecutáis esto de aquí y la base de datos se para el motor se arranca el motor se para ¿lo veis? ¿yo qué me he hecho? me he hecho dos ficheros .bat me he hecho un fichero .bat que lo arranco para no tener que escribir esta línea de comando cada vez ¿vale? y luego yo no necesito realmente saber lo que hay en base de datos pero si estás aprendiendo viene bien para ver cómo el ORM te ha creado la base de datos cómo juega con los campos ¿vale? entonces podéis utilizar un entorno gráfico de consola o un entorno gráfico o una consola para atacar la base de datos de postgres directamente a ver lo que ha hecho ¿vale? entonces por consola se hace así o vais a la carpeta B y ejecutáis este comando con esto arrancamos una consola de consola para ver la base de datos y aquí os dejo comandos de consola ¿qué tablas ha creado? ¿puedo ver los contenidos? y demás si hay entornos gráficos que atacan a postgres lo puedes ver de una manera más cómoda ahí yo no voy a meter porque esto prácticamente yo no lo voy a hacer nunca desde el punto de vista de Java es que no toca nada yo quiero la base de datos las creará él al principio lo voy a hacer es para aprender una vez que ya funciona todo perfectamente diciendo mira me olvido y trabajo y ya está ¿lo veis? vale pues ¿qué queréis hacer ahora? entonces vamos a hacer el descanso primero pero bueno nos bajamos porque lo instalamos y vamos a ver el proyecto TDJP bien chicos vamos a ver un poco lo que hemos visto antes pero con el código es lo mismo pero con el código ¿vale? fijaros por ejemplo con el proyecto Lombo ¿qué me ahorro? que yo al final que tengo solamente atributos privados no tengo nada más y le pongo anotaciones la más básica es esta de aquí arroba data si queremos el builder aquí y ves que no por ejemplo si quieres que decir cuáles son para hacer el equals o el hashcode a lo mejor no quiero todos solamente quiero el ID pues le pondríamos esta anotación que dice oye mira solamente para el hashcode y el equals los que yo ponga explícitamente el que quiero incluir y aquí incluyes no mira solo hazlo con este de aquí ¿lo veis? si no se lo dices él incluye todos ¿vale? y con este singular recordáis cuando hacemos el builder si queremos atacar de forma simple tenéis este proyecto Lombo podéis poner en internet hay más documentación es más completo lo que otros hemos contado hemos contado un poco lo más básico para funcionar con él ¿vale? pero podéis ir a internet tenéis documentación y podéis ver cómo lo hace cuando hacemos una entidad sin relaciones simplemente fijaros que le pongo los anotaciones de Lombo luego ¿qué tiene que tener para que sea entidad? la arroba entidad ¿vale? si quisiéramos que tuviera un nombre de tabla específico ponemos aquí nombre igual y como queremos que se llama la tabla lo que hace es cuando te genera la tabla en base de datos te pone este nombre si no lo pones él pone nombre de la entidad como él lo quiere hacer ¿vale? evidentemente las constantes públicas estáticas no son persistentes esto no se guarda en base de datos de forma estándar con arroba id está de primaria autogenerada y vamos poniendo anotaciones columnas que le decimos que esta es única porque el nick no puede estar repetido entonces garantiza que si intenta poner dos datos iguales en esta columna te protesta o no queremos que pueda tener un null ¿no? evidentemente luego hay parámetros de las anotaciones que cambian o alteran la configuración en este caso por ejemplo decimos que queremos que un enumerado sea de tipo string ¿vale? os he dejado aquí alguna anotación más si queremos limitar la longitud es tipo string y solo quiero que tenga longitud 20 caracteres es tipo string longitud 5 caracteres ¿vale? aquí es cuando guardamos fechas pues solamente quiero la hora la hora y el día puedes alterar como se guarda la fecha en base de datos ¿vale? aquí por ejemplo si es una lista las listas tiene que generar otra nueva tabla y aquí te dice es esta de aquí oye mira quiero que me la guardes en otra tabla y aquí le podemos decir cómo quieres hacer el acceso si es temprano o perezoso os imagináis de qué va esto ¿qué sería un acceso perezoso? que yo accedo a este registro pero el contenido de la tabla no se accede solo bajo demanda en cambio si es temprano te monta todo directamente te hace un acceso aquí y accede a la tabla uno a uno y te trae todo ¿qué problema tiene? es que claro que si la tabla te tienes que traer 20 cosas tienes que hacer 20 accesos si luego no se utiliza has hecho un tiempo que luego no utiliza entonces al final no es rentable si siempre lo necesitas dice ¿para qué voy a esperar? me lo traigo ya ¿lo ves? eso te indica cuando los accesos son perezosos o no o tempranos este es temprano y LASI perdón IER es temprano y LASI perezoso ¿vale? y demás composición pues simplemente es cuando tengo una tabla embebida la veis esta clase le pongo la anotación embebido entonces ya esta clase es embebida y esta clase de aquí fijaros ¿qué tengo que hacerle? pues la anotación de embebible y no tiene clave primaria ¿vale? es lo mismo pero en código y la de agregación igual relaciona muchos a uno o muchos a muchos y aquí igual cuando tienes muchos a muchos dices ¿cómo quieres hacer el acceso? temprano perezoso y bueno es que si lo necesito siempre lo hago temprano y me quito el pollo de liga ¿vale? luego los daos fijaros que los daos son sencillos es decir el daos simplemente voy a coger otro dao más sencillo este de aquí ¿veis que el dao es? cojo heredo del de jp al repositorio especifico para qué entidad es y de qué tipo de la clave primaria y ahí ya te implementa todo el cruz el cruz está implementado ¿qué me falta? las queries eso lo veremos ahora después ¿cómo se hacen las queries? ¿vale? venga pues mirad un poco el código bajaros la base de datos instalarla mirad el código y fijaros cuando yo arranco los test cuando arranco los test ¿cómo lo tengo configurado? veis que aquí en test tengo un fichero de propiedades que es esta de aquí ¿vale? que se voy a cerrarlo todo yo aquí configuro lo veis que cuando se arranquen los test ataque a h2 y no a postgre ¿vale? si quisierais ver cómo se crean las tablas y todo esto podéis comentar esto si lo comentáis por defecto va a atacar a postgre entonces tenéis que tener postgre arrancado lo comentáis arrancáis los test y luego ya podéis ver cómo te han creado todas las tablas porque claro h2 no lo voy a ver porque como es en memoria se crea y se destruye la base de datos pero si tienes curiosidad cómo crean las tablas repito comentáis arrancáis y atacaría a postgre porque ¿dónde lo hemos configurado? fijaros si vamos a recursos del main aquí tiene configurado que ataques a postgre hasta ruta ¿vale? entonces vais a postgre os conectáis a esta base de datos y ahí vais a ver cómo tiene todas las tablas creadas de lo que yo estoy haciendo la composición agregación relaciones y demás ¿habéis entendido esto? ¿vale? y luego cuando hacemos los test fijaros los test de los dados por ejemplo aquí un test de aquí ¿qué necesito? esta anotación ¿pero por qué? porque la tengo aquí definida ¿la veis? entonces esta anotación ¿qué son? tres anotaciones conjuntas que es Spring Boot Test que está la que conocíais además como quiero tener un ficha de configuración especial de test tengo que poner esta anotación y con esto lo que hace es que busque este fichero y configura los test solamente para test ¿vale? y además como no tengo una aplicación no se autoconfigura todo ¿qué me toca? configurar la inyección de JPA que se hace así con esto configura la JPA y aquí tenéis la configuración de JPA que es un poco más complicada lo tenemos aquí abajo es aquí lo que hace es decirle dónde está el paquete con los dados y como él no tiene autoconfiguración no empieza a rastrear a dónde están las cosas entonces aquí se lo tenemos que decir específicamente porque veis que este proyecto no tiene aplicación principal por lo tanto tengo que decirle oye ¿dónde escaneo los dados? entonces le tenemos que decir oye aquí es configuración habilitamos la autoconfiguración de JPA y aquí es dónde escaneo los dados entonces lo que hago es coloco una clase donde están todos mis dados y recupero el paquete de esta clase y entonces lo que él hace es en ese paquete busca todo y autoconfigura JPA configura los dados y esto dice esperanza no lo hemos hecho no cuando tenemos una aplicación lo que hace es que te tiras de donde está la aplicación y a partir de ahí escanea automáticamente todo el árbol que está debajo pero si no hay que hacerlo específicamente así no lo vais a utilizar el TPV lo dejo para que veáis dos opciones de trabajar ¿vale? esto es lo que más dolor de cabeza da en sprint ¿eh? controlar bien las configuraciones ¿vale? lo que quiero es que os instaléis arranquéis y miréis a ver si ya tenemos Postgre instalado pues si no tenemos Postgre no puedo avanzar bueno fijaros que con lo que paséis hasta ahora ¿qué nos está dando sprint? nos está dando ya el CRUD implementado ¿vale? nos da el DAW montado con el CRUD implementado ¿qué me falta ahora añadir? todas las queries es decir porque el CRUD es la creación la lectura por clave primaria y actualización y borrado pero no tiene las consultas que no sean por clave primaria ¿lo veis? te faltan las queries entonces sprint ofrece varios sistemas para hacer las queries el más sencillo que es el que tenemos que intentar siempre pues es el más sencillo es porque llamamos nombre de método si llamamos a las cosas de una manera muy determinada sprint lee el método y sabe hacer la consulta sabe hacer la query automáticamente ¿vale? entonces ¿cómo lo hacemos? es empezamos con estas dos palabras o buscar o borrar ¿vale? buscar o borrar y aquí hay que decirle buscar la primera la primera y la esterisco pondríamos un número primeros 3 primeros 10 primeros 20 ¿vale? o buscar el primero o no ponemos nada entonces busca todos ¿vale? y podemos poner la palabra distinto entonces es buscar primero los 3 opcionalmente poner distinto luego ¿por qué buscamos? y ponemos la palabra by y ahora aquí decimos ¿por qué vamos a buscar? y ¿en qué condiciones vamos a hacer la comparación? por ejemplo si es igual si está entre dos valores es menor que hay una serie de palabras reservadas no es lo que nosotros queramos son palabras reservadas de sprint ¿vale? además podemos enganchar dos parámetros de búsqueda por esto y por esto entonces se engancha con la palabra and o una de las dos y volvemos aquí otra vez ¿vale? y finalmente podemos poner de forma opcional si queremos ordenar por algún parámetro algún atributo ¿vale? ¿lo veis como va? entonces siempre que grabamos una query es fundamental probarla tenéis que probarla antes de nada ¿eh? porque no tenemos ninguna garantía que hayamos escrito bien esto y no sabemos si va a funcionar ¿vale? la tenemos que probar aquí tenéis ejemplos ¿eh? ejemplos ¿eh? por ejemplo es buscar por y esto se supone que es el nombre de un atributo que se llama el el último nombre bueno pues last name y además por primer nombre primero ¿lo veis? esto se supone que es un atributo al que tú tengas ¿eh? tú puedes tener cualquier atributo pues aquí pondrías el nombre de atributo y siempre que cambias de palabra lo veis cambias a mayúsculas ¿vale? por ejemplo otra vez buscar por esto es una fecha que está entre entonces se supone que de parámetro le pasaríamos dos valores de fecha entonces solo te encuentras los que están entre esas dos fechas otro ejemplo buscar por un atributo que se llama edad que sea menor que se supone que esto es valor entero para que pueda comparar entonces le pasaríamos por parámetro de la búsqueda un valor de un tipo entero ¿lo veis? entonces con esto tenéis muchos ejemplos como está entonces siempre que tenéis una query lo primero que intentamos es si se puede resolver por nombre de métodos ¿eh? ¿dónde se coloca? fijaros que para colocar esto lo vamos a hacer para colocarlo lo colocamos en los dados ves que hay una interfaz ¿dónde estás? aquí yo lo coloco en la interfaz ¿no? el de sin relación yo aquí coloco lo que es el nombre del método que es búscame los tres primeros por nick que empieza con y ahora le pasa el prefijo entonces esto que lo coloco esto es un método no implementado dentro de la interfaz ¿y qué te devuelve? como estoy atacando a esta entidad que va a ser una lista de esta entidad ¿vale? entonces Spring automáticamente entiende este nombre y te lo implementa por debajo de la query ¿lo veis? este es el método más rápido busca por nick es que tardas exactamente casi 10 segundos ¿lo veis? ¿no? vale ¿qué ocurre? claro aquí más o menos me va a resolver las consultas más sencillas ¿vale? las consultas más sencillas pero si se me complica voy a hacer consultas que no es posible resolverlo por ahí ¿vale? entonces tendríamos consultas es más complicadas entonces puedo utilizar el lenguaje JPQL ¿eh? este lenguaje es similar a SQL solamente en lugar de tablas manejamos entidad y en lugar de campo manejamos atributos es muy similar ¿vale? entonces lo que haríamos es yo pongo aquí el nombre de la consulta que puedo poner cualquier nombre y arriba con esta notación arroba query le pondríamos lo que es el JPQL entonces él va a interpretar ese JPQL por ejemplo aquí es búscame todas las ideas de esta tabla ¿no? de esta entidad donde las ideas son mayores que y veis que pone interrogante 1 que es el primer parámetro y además la idea es menor que el segundo parámetro entonces este sería el método ¿lo veis? con esto es el segundo tipo de búsqueda es tenemos el primero que es nombre de método yo recomiendo con eso que así se resuelve la mayoría si no tiramos de JPQL ¿vale? y ahora vamos a ver un poquito de este dibujo de que va ¿vale? recordar que si hacemos borrados si quieres hacer un borrado por JPQL hay que poner otra notación que es que vas a modificar la base de datos entonces ahí hay que poner la de query más la de modificación si solamente es consulta ponemos una query nada más ¿vale? si con esto no lo sabemos resolver podríamos utilizar SQL nativo ¿vale? SQL nativo y se hace igual ponemos aquí arroba query ponemos el SQL nativo tal cual lo haces tú en SQL y pondremos a continuación un parámetro que pones que esto es SQL nativo me deja los tres sistemas pues nombre de métodos por JPQL o por SQL nativo además tiene una clase se llama criteria que es para generar este de aquí JPQL ¿vale? hay una clase que lo que ayuda es a crear un JPQL a través de criteria que se llama ¿vale? dime porque esto es es la variable que utilizamos es a esta tabla le utilizamos este objeto u que es lo que vamos a recuperar yo puedo elegir cualquier nombre de objeto yo he puesto u pero puede ser mi objeto lo que fuera y aquí veis que ataco a mi objeto punto id es al atributo de u y este es el nombre que tú le das al objeto recupera de esta tabla le puedo poner cualquier nombre solamente yo suelo poner el nombre de lo que estoy recuperando ¿vale? ¿lo veis como va? ahora vamos a ver más ejemplos ¿eh? y otra cosa también me está dando Spring me está dando la paginación de forma automática si queremos paginación me lo da de forma automática ¿cómo lo hacemos? fijaros que a la pregunta de antes me da igual donde lo haga le añadimos este parámetro que es que sea paginable esa es una clase especial de Spring entonces solo con esto ya tiene preparado la query para que sean paginables entonces cuando lo vamos a usar cuando dices mi dado punto buscar más grande que ¿qué le pasaría? ¿qué página quiero atacar? y se hace así pues es la página 1 y el tamaño de página es 5 empieza por página 0 página 1 y cada página tiene 5 registros ¿lo veis? entonces la paginación también te la resuelve por detrás y se hace a través de dos clases que sea le ponemos la definición de la interfaz que sea paginable y luego aquí cuando atacamos decimos ¿qué página quiero atacar? si no le pones la página te ataca todo el resultado es completo ¿vale? nosotros en el TPV no vamos a usar en general paginación hacemos tamaños pequeños sin paginación pero no sería un gran coste lo malo que si haces paginación te toca en el entorno visual empezar a hacer la paginación y también eso te meterá ruido ¿lo veis? vale ejemplos os he puesto aquí para que podáis tener para aprender este lenguaje los mejores ejemplos aquí tendríamos cómo sería el nombre por nombre de método ¿lo veis? encuéntrame por este atributo y por este atributo y a la derecha os he puesto el equivalente en JPQL ¿vale? pues este es donde x estatal es el valor igual a 1 y este es igual a este y para que veáis un poquito cómo va el JPQL ¿vale? ¿deis ejemplo? lo mejor es probar probar y probar veamos el código porque he puesto un par de especiales que me interesa ahora recalcar vamos a un relato este de aquí aquí se ha puesto varios ejemplos de todos los niveles ¿vale? de más simples y más complicados fijaros este es por nombre de método directamente es busco por nick y digo que ignore que ignore mayúsculas y minúsculas ¿lo veis? o aquí es búscame los tres primeros búscame por id que sea más grande que el valor entonces es le paso una id y aquí lo hago paginable ¿lo veis? entonces cuando lo voy a utilizar que son los test le paso una página concreta y aquí bueno voy haciéndolos distintos aquí es ya es quiero hacer este mismo ¿vale? y aquí pondríamos el jpql pues seleccioname u bueno he puesto u como la variable de usuario creo que he manejado usuarios esto ¿no? sí u lo he puesto de usuario usuario sobre esta entidad quiero solamente los nick donde un nick es como este valor este es el parámetro que se lo paso aquí ¿vale? y os he puesto varios ejemplos este sería un ejemplo nativo seleccioname todo de esta tabla donde el nick es igual a esto y le digo que es nativo entonces esto es sql puri duro ¿vale? primer parámetro interacción 2 es el segundo parámetro ¿vale? va por orden es orden de posición posición 1 posición 2 no va por nombres ¿eh? orden de posición ¿vale? ¿lo veis? vamos a ver algo un pelín más complicado este sería si cojo el otro el de usuarios te la voy a traducir un poco vale este es el tpv el del usuario del tpv ¿cómo lo hemos hecho aquí? vale fijaros que me voy es tres capas por lo tanto solamente tengo fijaros el api el dominio y los datos tres capas ¿vale? me voy a ir los datos y dices bueno ¿cómo es mi modelo de datos? y claro aquí es muy simple solo tengo una entidad usuarios y relación las anotaciones del onbox que es entidad y todos los campos algunos veis que no lo hemos visto o no pero este es que no puede ser null esta es la columna que es único yo ya lo pongo un poquito más genérico la id autogenerada me olvido de ella ¿vale? veamos como son los dados fijaros tengo dos métodos que este es buscar por móvil y te devuelve el usuario buscar por que los roles estén dentro de esta lista y me lo encuentra y dice vale a los que os toca tocar aquí y dices bueno y si no tengo la curie que yo quiero pues la creas primero ¿qué tienes que hacer? buscar si la curie te la van a resolver la que tú quieres si la que tú quieres está resuelta la utilizamos ¿qué no está resuelto? la tengo que crear y siempre que la creas la tenemos que probar fundamental esto hay que probarlo porque cuando estamos haciendo ángulas y falla allí y ha pasado un par de días ya se nos ha olvidado todo esto ¿vale? probarla aquí cuando lo tengamos fresco bueno os he puesto aquí una curie de las más complicadas esta de aquí lo veis este ¿os acordáis? el tpv yo puedo buscar por campos ¿no? y si a un campo no le doy valor a mí van a enviar un null entonces quiero que cuando el campo sea null no se tenga en cuenta entonces yo solamente busco por los campos que yo relleno ¿vale? ¿y cómo se hace? porque esta es un poquito más complicada fijaros lo que hacemos es una curie que es sobre la tabla de usuarios que defino la variable u aquí ataco a todo el usuario y dices ¿dónde? si el primer parámetro es null lo doy por bueno es decir si el primer parámetro es null significa que da igual que tenga ese campo que lo doy por bueno ¿lo veis? y o si no fuera null que el móvil que me pasas es como el móvil que tengo como parámetro y luego encima lo hago de tipo like ¿vale? para que contenga el trocito de móvil que tú pongas es un like entonces por eso le pongo el porcentaje delante y detrás para que si encuentra ese contenido en cualquier parte lo reconoce entonces lo acepta y la relación entre ellos es con la función and y and con el siguiente campo ¿lo veis? es un poco lioso pero que me da mucha flexibilidad porque puedo utilizar por tres campos por dos por uno ¿vale? lo que no podéis hacer porque lo vi una vez es empezar a hacer si tengo cinco parámetros hacer veinticinco queries por combinatorias por nombre por nombre y tal entonces haces un if si viene null no lo utilizo ¿entendéis? ¿no? y cuando vi eso dije vamos a buscar algo más compacto ¿vale? entonces este por eso le llamo aquí veis que es buscar por móvil y por primer nombre por apellido por correo por DNI que contiene que está contenido y además le pongo null save que significa como que los null los traga y no se tiene en cuenta ¿lo veis? entonces esta forma de hacerlo es muy cómoda para todos vuestros filtros porque tú normalmente vas a querer filtrar tus órdenes mejor por dos tres campos siguen esta velocidad es lo más compacto lo hacéis lo probáis y vais a ver que es muy flexible lo otro es una locura ¿vale? si utilizáis un solo campo lo más fácil es hacerlo por por nombre y método buscar por tal se acabó ¿lo veis? entonces ahora que veis la capa de datos del usuario es sencilla no es complicada ¿vale? y así va el TPV no hay cosas demasiado complicadas es poco voy a ir un poco en lugares simplemente tenemos que saber buscar y tocar como me interesa ¿qué hay que hacer? leer lo que hay entenderlo y utilizarlo pero solo cuando lo vas a utilizar si tú no vas a tocar esta capa ni la leas si no quieres verlo si quieres verla por curiosidad la puedes mirar bueno pues a ver cómo lo hace ¿vale? venga pues vamos a hacer estos ejercicios coge mi proyecto y vamos a definir consultas nosotros hay que definir la consulta por con nombre de método otra consulta por JPQL y otra SQL pero consultas tuyas ¿vale? consultas tuyas ¿qué problema me encuentro ahora para hacer un test de la base de datos? ¿qué problema hay? que es el que siempre hemos comentado cada vez que haces un test ¿qué hay que hacer? primero poblar y luego hago un test ¿no? pero claro si cada vez que hago un test tengo que poblar es un lío porque siempre estoy poblando las cosas ¿lo veis? entonces ¿qué hacemos añadido? siempre interesa meter un poblador de tablet dice bueno yo cuando arranco la aplicación voy a hacer los test meto un poblador me puebla toda la base de datos y así mis test son más sencillos porque yo sé qué contiene la base de datos en ese momento ¿lo veis? entonces ¿cómo lo se resuelve? pues tanto en un proyecto como en el DPV fijaros que el de aquí vale vale entonces si nos vamos si nos vamos al tema de usuarios ¿qué tenemos? además del lado ¿qué hemos hecho? un arranque de base de datos ¿qué significa? si creamos la base de datos por primera vez al menos deberías tener una cuenta de administración porque si no no puedo hacer nada ¿lo veis? entonces a veces es necesario que la base de datos cuando se crean de vacías tengan algún dato porque si no no pueden funcionar por ejemplo en mi caso es que si no metiéramos el usuario de administración yo nunca podría atacar a la base de datos porque están vacías me tocaría por consola atacar a la base de datos crear el usuario de administración y ya empezamos a utilizar la aplicación ¿lo veis? entonces muchas veces dicen no lo que vamos a hacer aquí es lo que hacemos es miramos la base de datos y si no tiene esta cuenta de administración que la básica la creo ¿vale? y la pongo aquí a pelo ¿vale? lo he hecho así para seguir el paso para que sea más fácil que manejemos el DPV normalmente ¿qué se suele hacer? esto lo solemos tener como el fichero de propiedades de la aplicación de configuración de la primera vez que arranco ¿qué haríamos? crearnos una cuenta de administración arrancamos y lo primero que hay es cambiar la contraseña porque esa va a ser conocida ¿lo veis? entonces la arrancamos y una vez hecho así cada vez que arranca él comprueba que ya tiene esa cuenta de administración y lo deja en pub si no la crea ¿lo veis? y luego por otra parte tenemos un poblador este poblador en principio solo debería dispararse en entorno de desarrollo es decir cuando yo arranco el local tengo que preparar la aplicación para yo hacer mis test entonces si tengo que estar poblando cada vez es demasiado lido ¿qué hago? cuando arranco el entorno de desarrollo lo voy a poblar pero si arranco el entorno de producción no poblo nada porque ahí solamente hay una cuenta de administración y el que lo vayas a montar darán ideas y estarás dando de alta a los diferentes usuarios ¿vale? ¿veis que aquí pone el perfil este? perfil de desarrollo ¿lo veis? que está comentado si no lo comentamos esto solo se configura en el perfil de desarrollo ¿vale? entonces yo le pongo aquí repositorio perfil de desarrollo y solamente se puebla con arranco local cuando está en producción no se puebla nada pero claro cuando yo subo a Heroku si tengo la base de datos todas vacías es que es muy difícil probar cualquier cosa no tengo artículo no tengo nada entonces yo aquí lo he comentado para que también el entorno de producción se pueble para que si subo a Heroku lo podamos manejar ¿lo normal que es? que todas estas poblaciones de test locales solo se activan en el entorno de desarrollo ¿vale? y aquí ¿qué vamos a hacer? utilizar un entorno de desarrollo local ¿qué hago yo? voy a probar voy a poblar estos usuarios que están aquí por lo tanto ya sabéis que podéis tener el 6-6 que son 6-6 y 0-0-3 es un custom en un cliente aquí hay otro cliente te apunta varios usuarios con la contraseña siempre es un 6 te apuntas varias si quieres hacer varias pruebas a ver por ejemplo entro con un cliente compro y ahora voy a ver con otro cliente si yo veo como que eso no me tiene que aparecer mi compra porque te doy otro cliente y vas comparando haciendo pruebas ¿lo veis? entonces no hace falta que queréis cuentas para probar ya tenéis cuentas creadas si estas cuentas no os valen lo que no podéis hacer es alterarlas porque si yo las altero seguramente un test dejará de funcionar ¿lo veis? entonces lo que puedes hacer es añadir que vale necesito un usuario especial pues lo añades y ya tienes un usuario más y lo utilizas tú para hacer tu test entonces todos tenemos que tener esta filosofía puedes añadir a la base de datos pero no alterar lo que ya está hecho porque seguramente un test dejará de funcionar ¿vale? ¿lo veis? entonces ¿qué tienes que hacer? y poblando para la gente necesitar si lo que hay te vale lo utilizas no vamos a poblar más de la cuenta la población la población de test es lento ¿eh? entonces el año pasado llegó a tardar 30 segundos en poblar ¿vale? la base de datos ¿qué ocurre? que cada vez que lanzaron los test a Github hay que hacer todo entonces si son 30 segundos de poblar es bastante lento si cogéis en un test alteráis las bases de datos y ese es el error más difícil de encontrar y dejáis las bases de datos diferentes a como te las has encontrado puede que otro test de otro alumno deje de funcionar ¿veis este problema? y es difícil de encontrar la solución ¿eh? pues claro tú haces tu test a ti te funciona tú haces otro test que altera la base de datos y las dejas alteradas y cuando va el primer test deja de funcionar y ahora dices no, pero falla tu test ya, pero mi test funcionaba tú has hecho algo que mi test ha dejado de funcionar ¿veis el problema? entonces es un error difícil de encontrar ¿eh? difícil de encontrar entonces esto es respetarlo mucho si alteráis la base de datos hay que reponerlas hay que reponerlas por ejemplo si vas a alterar un usuario muchas veces es más fácil pues creo un usuario lo altero y como lo acabo de crear lo dejo ahí me da igual porque añadir cosas no estropean pero si utilizas un usuario que ya está creado y lo alteras alguien que vaya a utilizar ese mismo usuario puede encontrarse un problema detrás ¿qué hacemos? ¿ves que aquí pone un ¿dónde estás? aquí vale ¿veis que aquí pones un delete all ¿no? ¿lo veis? con esto lo que hace es borrar la base de datos y luego inicializamos ¿no? vale este caso nadie va a tener que tener una entidad nueva pero vosotros cuando trabajáis en el core si tenéis que tener entidades nuevas entonces en esta clase ¿qué tenéis que hacer? crear el método borrar todo y luego inicializarlo para poder inicializar con vuestros ejemplos ¿lo veis? así si alguien toca la base de datos y no sabe volver atrás porque no se puede o porque ha hecho algo que no tiene vuelta atrás podría borrar toda la base de datos y volverlas a poblar como una solución pero esta solución es muy agresiva porque hacer eso es muy lento si tú lo haces por filosofía ¿qué ocurre? que a lo mejor cada test que lanzas tú tarda 3 segundos y si lanzas 28 test tú solo te consumes 60 segundos de pruebas ¿lo ves? entonces lo que hay que hacer es si hay algo pequeño intenta reponerlo porque eso es inmediato mover a poblar toda la base de datos es una burrada es muy lento si lo hacéis todos podemos llenar que la integración continua en lugar de tardarme que me tarda ahora 2 minutos 3 minutos te puede llevar a 20 minutos entonces lo hacen muy inviable ¿lo veis? entonces hay que procurar no abusar de ello ¿sí?